Todavía estoy vivo Y puedo quererte Aún me quedan fuerzas Para respirar Quiero que me escuches Mantente callada Si después de muerto No te he de amar más Dicen que después De muerto uno se ama Pues yo no lo creo Eso no es verdad Si después de muerto Como está dormido Ahí se olvida todo Dios dijo verdad Si hubo uno en la vida Que supo quererte Ese lo fui yo Si hubo uno en la vida Que soporto todo Ese lo fui yo Mentira 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 Tú no me quisiste Mentira 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 Tú no me quisiste Mentira 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 Sentir Mentira Ganira